El presidente del Partido Popular de Guipúzcoa y portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Semper, ha decidido abandonar la política y ha dejado ya todos sus cargos. Siempre del lado más posibilista de la formación popular, apoyó la candidatura de Soraya Sáez de Santa María para la presidencia del partido, pero fue casado el que ganó la carrera en Génova. En las últimas elecciones municipales se presentó como candidato al alcalde de San Sebastián, sin enarbolar las siglas del Partido Popular. Semper, de 44 años, ingresó en 1993 en las nuevas generaciones del PP con Gregorio Ordóñez, entonces teniente de alcalde de Donostiarra, posteriormente asesinado por ETA, como referente. Con la amenaza de la banda, los cargos populares que impedía al Partido Popular poder elaborar listas electorales por falta de candidatos, en dos años accedió a una concejalía de Irún. Las calles se llenaron entonces de pintadas con dianas en las que se aseguraba que le iban a matar y recibía llamadas amenazantes. El presidente del PP de Guipúzcoa, Orjas Semper, ha afirmado que su decisión de abandonar la política no tiene nada que ver con hipotéticas discrepancias con su partido y ha asegurado que su decisión supone un fin de ciclo. Una etapa personal que acaba. No hay más lecturas y creedme que no hay otras circunstancias que lo hayan provocado. En su comparecencia en San Sebastián, ha explicado que su decisión responde mayoritariamente a la necesidad de dar a su familia otro entorno y otra perspectiva. Quiero ser sincero, pues me voy a trabajar fuera de la política, lugar desde el que espero, podéis seguir contribuyendo también, bueno, pues la medida de lo posible a que nos vaya mejor a todos. Mientras, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha querido desearle lo mejor en su nueva etapa. Le damos las gracias por su valentía. Le damos las gracias porque en los momentos más complejos y más difíciles dio su salto a la vida política para defender la libertad, para defender a las víctimas del terrorismo. Y le ha trasladado que siempre tendrá las puertas abiertas del PP.